El respeto por el compañero ¿Qué te puedo creer? ¡Qué loco! ¡Dale, boludo! ¿Qué estás a misterio? ¿Qué Lucas? ¿Viste? No lo conocí, es un amigo de la secundaria cuando yo vivía en La Pampa Dice que tiene un restaurante, de hecho Bueno, bien ¿Crees que vamos? Buenas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Infinito ¿Son ustedes dos? No, no, no Esto está tremendo, ¿eh? Ah, dice que está ahí Lucas ¿Y Martín? ¿Cómo viviendo la noche? Eh, tronque Ah, y ahí está tu amigo Yo me tomaría algo fuerte Mirá vos, Tania Borracha ¡Eh! ¿Cómo anda mi amigo? ¡Eh! ¡Eh! Lucas, hermano Si estuviese con mi marido yo La tomo con él Pero no lo tengo más Se me murió Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? Es lo mejor para los dos, Luis Sí, mira, está muy bien Disculpe, ¿quiere que le traiga otro trago? Sí, por favor ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Una pregunta con mucho respeto No, no, que así Vos no tenés nada en la cabeza ¿Te das cuenta? Buenas noches, damas y caballeros Silencio Esto es un secuestro Eso es un hijo de remit, puta Ay, boludo Nos van a matar a todos Ah, todos somos malos con la mascarita puesta, eh Así es, boludo Si hay que tomar las armas, ¿qué harías? Los tomo Charredo, querido amigo Qué alegría verlo, che ¡Ay!